Estoy aquí en Tocóa, con el regidor municipal Felipe Murillo. ¿Por qué Tocóa se ha visto un crecimiento últimamente? ¿A qué se le atribuye esto, señor regidor? Sí, buenos días, por su amigo medio, buenos días de Colón, a través de Cherrén, etc. Fíjense que nosotros hemos hecho un análisis bien profundo en mirar el desarrollo macroeconómico que está viniendo hacia la ciudad de Tocóa. En realidad, esto nos refleja que muchos inversionistas están viniendo para acá, muchas franquicias, hay como unas seis. También tenemos las plantas agroindustriales que se encargan en darle productos terminados en la parte de refinación de los productos finales que van a haber en este país. Entonces, ya muchas franquicias se han adelantado a venir. De esa manera, el municipio de Tocóa está entrando en un gran desarrollo. La ciudad es un gran crecimiento avanzado. Yo lo catalogo así, que Tocóa se está convirtiendo en la tercera ciudad industrial. Porque tenemos a San Pedro Sula, ya tenemos parte de Puerto Cortés y ahorita estamos en la tercera. Y yo creo que en poco tiempo vamos a caer como en segundo lugar en cuanto a la parte de los avances de crecimiento industriales, las grandes franquicias. Es una bendición para el municipio, es una bendición para toda la ciudadanía, el comercio, los emprendedores. Se mira un buen flujo y capital de dinero. Es exagerado, pues, cómo miramos los grandes edificios que están construyendo. Y eso se debe, pues, que la gente se está anticipando y decir, mejor vamos a considerar Tocóa allá, porque Tocóa a fines de este año va a ser un monstruo en cuanto a la economía. ¿La presencia de la mina está generando esto acá, sí? Sí, claramente que sí. Es una empresa completamente de grandes potenciales económicos. Podemos decirlo textualmente, pues, es una fábrica que completamente, a nivel de Centroamérica y no digamos de Latinoamérica, es una fábrica completamente moderna, una fábrica completamente enorme, enorme, enormemente, porque ahí va a haber un gran género de empleo, empleo masivo, y no solo de nuestro país, sino que de toda América, de toda América, porque allí podemos visualizar que... Yo tengo conocimiento cuando se van a implantar plantas industrializadas para que se derivan bien, puede ser de aceite de palma, puede ser de hierro, lo que se sea, siempre las asesorías técnicas vienen de los países, como decir, Chile, Colombia, también este que tiene mucha experiencia, los asiáticos, incluso muchos técnicos que están viniendo a este departamento, entonces eso conlleva, pues, un buen mensaje para toda la ciudadanía de que aquí, en Colón, va a haber un gran desarrollo económico y potencializar la economía, el beneficiado, el emprendedor, la ciudadanía, entonces de esa manera, pues, hay que mirarlo con buenos ojos y nosotros, pues, nos sentimos muy alegres porque Tocoa va en crecimiento avanzado. En apoyar la minería, ¿va a resultado al final? Porque, digo, va a haber mucha gente que va a ser empleada, van a haber más impuestos, pese a que algunas personas de repente se oponían. Sí, es que, mire, todo lo malo que se mira malo a principio resulta ser bueno, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un balance y una parte negativa, ¿va? Pero al final, todo lo malo al final se convierte en bueno y eso quien lo dirige es el de arriba, que lo dirige y él tiene las pactas y él dice, pues, este, hay que salir de, hay que traerle pan de cada día a cada ciudadano y entonces de esa manera, pues, están viniendo esas oportunidades entonces la gente va a tener una buena oportunidad para agenciarse sus cuestiones económicas, pues porque es una bendición, sabemos que hay una crisis mundial pero en este momento Tocoa y su municipio se van a convertir en un pionero de salir del desarrollo y del estancamiento económico. ¿Y para la alcaldía qué significa tener, por ejemplo, una de las plantas peritizadoras más grandes de América Latina y que está en Tocoa y que de repente será como un orgullo porque mucha gente va a conocer lo que es la vendería, mucha gente va a ocupar puestos de trabajo importante? Como le digo, va, todo lo que se miraba malo, ahorita se está viendo bueno y se está viendo con la parte positiva y yo digo de que Tocoa, los ciudadanos, ahora todo eso lo van a ver como un espectáculo como una cosa, una visión que era inalcanzable, una misión que van a decir Puchica, cuando eso ya empiece a procesar y empiecen las exportaciones, empieza a haber el movimiento, toda esta carretera de CA13 y parte que se va para Trujillo, la portuaria, Trujillo es un gran beneficio, entonces esto es un abanico que se va a convertir en un desarrollo tanto para el municipio de Tocoa y tanto para Honduras, para todo nuestro querido patria que se va a sentir con un caudal de flujo económico de viene y va y viene y va porque a todo alrededor va a haber una masiva transportación, también el transporte terrestre, todo, bueno, es un solo consorcio de economías que va a ser completamente macro. Perfecto, bueno, de esta forma hablamos aquí en HRNTSI con el regidor municipal Felipe Murillo, sobre este tema de la minería, cómo están viniendo las inversiones acá en Tocoa, más de seis franquicias, además grandes edificaciones y es más, un tema importante es que la empresa minera está instalando una planta generadora de energía con la cual se va a solventar el problema de los apagones, particularmente aquí en Tocoa. Es lo que tengo acá en Tocoa, vuelvo a mostrar los estudios.